Hablando de movilidad, nosotros preparamos el siguiente informe de lo que será la jornada de ciclovía nocturna esta noche que inicia a las 6 de la tarde, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Como es tradición, la alcaldía de Enrique Peñalosa dispuso la ciclovía nocturna para la recreación de los ciudadanos, en donde podrán disfrutar del alumbrado navideño. Todas las entidades del distrito se unen para que los bogotanos vivan hoy esta fiesta maravillosa en su versión número 26. Hoy tenemos 98.8 kilómetros habilitados de los 121 que tradicionalmente tenemos el domingo. Entonces la gente hoy va a disfrutar de una ciclovía que hemos denominado ciclovía FES, porque es una ciclovía festiva. Queremos que la gente salga a disfrutar de los alumbrados de la ciudad, donde tenemos más de 14 kilómetros con iluminación maravillosa. Tenemos nuestros parques iluminados y complementando a eso, pues vamos a tener todas estas rutas para que efectivamente la gente salga en familia. Estas son algunas vías habilitadas para la ciclovía nocturna. Avenida Boyacá entre Parque El Tunal y calle 170. Calle 116 entre Carrera Séptima y Boyacá. Avenida Córdoba entre Calles 116 y 127. Carrera 15 entre Calles 72 y Calles 127. Carrera Séptima entre Calles 116 y Avenida Primero de Mayo. Calle 26 entre Carrera Séptima y Carrera 91. Calle 17 Sur entre Carrera Séptima y Autopista Sur. Revisamos el pronóstico del tiempo y va a ser una noche totalmente agradable, así que los esperamos porque vamos a tener 11 puntos en donde hemos denominado Estaciones PES, en donde vamos a tener DJs y vamos a tener pantallas guinantes con música. A las 10 de la noche vamos a tener en simultánea seis espectaculares show pirotécnicos. Tenemos seis puntos de retrovía en la ciudad. Tenemos el acompañamiento de las principales emisoras de Bogotá, en donde van a llevar sus móviles con artistas para que la gente tenga la oportunidad de estar cerca de ellos y tomarse la fotografía, escuchar sus canciones. Tener buena hidratación y llevar ropa adecuada son las recomendaciones que hace el IDRD para quienes participen esta noche de la ciclovía nocturna.